La falta de vitamina B, además de medicamentos inyectables, hoy también existen otros, como SHOT-B. SHOT-B La nueva fórmula tomada de complejo B que te ayuda a responder a los requerimientos de la vida actual. SHOT-B te aporta las vitaminas B1, B6 y B12 que tu cuerpo necesita para poder superar los retos del día a día. Tabletas ultracomprimidas a más de 2 toneladas de presión para facilitar su toma. Aplica el plan B, SHOT-B Tómate un SHOT de SHOT-B Lo nuevo en complejo B SHOT-B